En los días previos a la caída del comunismo en Europa Oriental, en tiempos en que celebrar reuniones públicas era ilegal y no había libertad de culto, en esos días a los cristianos los detenían y encarcelaban en celdas oscuras y húmedas o los encerraban en campos de concentración donde los comunistas no escatimaban medidas con la intención de quebrantar su fe o bien los dejaban abandonados a una muerte lenta. En esos momentos de prueba despojados del consuelo que podría ofrecerles cualquier ser humano, resplandeció el amor de Cristo. Mi crimen ha sido confesar públicamente a Cristo como Salvador. Esta es la historia de una familia que perseveró. Richard Wormbrandt, nacido el 24 de marzo de 1909, fue el menor de cuatro hermanos de una familia judía ortodoxa de Bucarest, Rumania. Cuando aún era un niño, su familia se mudó a Estambul, en Turquía. Apasionado por naturaleza y dotado con un genio sobresaliente, Richard se convirtió en un joven con mucha motivación que dominaba nueve idiomas. Luego conoció a Sabina Oster, una joven estudiante de química, también de ascendencia judía. Poco después se casaron, el 26 de octubre de 1938. Richard empezó a trabajar como agente de bolsa y la joven pareja pasaba sus ratos libres, disfrutando de la vida cosmopolita de la ciudad de Bucarest. Ambos eran ateos, por lo que la religión no tenía la más mínima prioridad para ellos. Como se movían en círculos sociales de gente adinerada, asistían a cantidad de eventos de la clase alta de Rumania. El propósito de su existencia consistía en ganar y gastar dinero. Pero ocurrió algo que tuvo gran impacto en la pareja y su estilo de vida. A Richard le diagnosticaron tuberculosis, enfermedad que se extendía a pasos agigantados por Europa Oriental. A los Wormland les recomendaron mudarse al campo para recuperarse, de modo que se trasladaron a una pequeña aldea ubicada muy cerca de la ciudad de Brasrow. Fue allí donde conocieron a Peter Wolfkis, un viejo carpintero. Aquel fue un encuentro que transformaría sus vidas para siempre. Wolfkis era un cristiano dedicado que anhelaba compartir su fe con los judíos. Pero no había conocido a ninguno en la aldea remota donde vivía, hasta que se cruzó con Richard y Sabina. Él les lanzó un reto. Les dijo, Ustedes son judíos, pero apuesto a que no conocen a un judío llamado Jesucristo. Jesucristo fue el más famoso de todos los judíos. Acto seguido les dio una Biblia. A decir verdad, era una copia del Nuevo Testamento en alemán. Mi padre tomó el Nuevo Testamento. Y cuando leyó el Evangelio de Juan, quedó muy impresionado. Mejor dicho, más que impresionado. Transformó por completo su manera de pensar. Se dio cuenta de que se había topado con una persona que siempre decía la verdad y hablaba sobre el amor, Jesucristo. Estaba listo para aceptarlo y consagrar su vida en servicio a Él. Así fue que su vida dio un giro completo. Al leer los Evangelios, Richard se puso a reflexionar sobre su vida y la sensación de vacío que sentía en lo profundo de su corazón. Finalmente, Richard Wurmbrand, el ateo que solo pensaba en sí mismo, se humilló ante Dios y le abrió el corazón. Su vida cambió de manera drástica y experimentó la felicidad y emoción de su nueva fe. Sabina no lo podía creer. Quería que se la tragara la tierra. Cualquier esperanza que albergara devolver a su vida de lujos y fiestas quedó completamente frustrada. Porque lo primero que hizo mi padre, después de recibir a Cristo, fue renunciar a su trabajo en la agencia de corredores. Como era de esperarse, Richard quería que su esposa compartiera su nueva felicidad. Pero Sabina no quiso saber nada de la religión. Era una joven de 23 años y lo último que quería era desprenderse de su vida social y de la diversión que le reportaba para reemplazarla por lo que daba por hecho que sería una vida aburrida y excesivamente piadosa. Con lo astuto que era Richard, ideó la manera de convencerla. Para empezar, aceptó una invitación a una fiesta de la alta sociedad. Mucha gente se emborrachó y empezaron a armar alboroto. La fiesta se puso muy desagradable. Entonces mi madre dijo, Richard, regresémonos a casa. Y él le contestó, pero si vinimos para divertirnos, mejor quedémonos. La cosa es que comenzaron las bromas pesadas y la fiesta fue de mal en peor mientras más se emborrachaba la gente. Al punto en que mi madre se puso a llorar y a rogarle a mi padre que la llevara a casa. Le dijo, Si me llevas a casa, me bautizaré por la mañana. La fiesta fue una excelente ilustración de la superficialidad de esas reuniones sociales. Y evidentemente las palabras y oraciones de Richard habían sembrado una semilla en el corazón de Sabina. Poco después se afilió a la fe de su esposo y llegó a conocer a Cristo. Como nuevos conversos, sintieron la necesidad de formarse y orientarse en su nueva fe. Se unieron a la misión anglicana de Bucarest, de la cual a la larga Richard se hizo ministro. Richard y Sabina se involucraron activamente en la evangelización y llegaron a ser bien conocidos como cristianos dedicados en el seno de la iglesia rumana. Los rumores de guerra que ya se escuchaban hacían que los mensajes de amor y fe que impartían fueran muy bien recibidos. Ya en 1939, al inicio de la Segunda Guerra Mundial, tuvieron un hijo al que llamaron Mijail. Uno de los primeros recuerdos que tengo de mi infancia es que mi mamá me agarró de la mano y corríamos como locos por un campo abierto rumbo a un refugio antiaéreo en la Segunda Guerra Mundial. La razón por la que estaba con mi madre era porque mi padre, junto con un grupo de seis o siete cristianos que había reunido durante los bombardeos, la mayoría de origen judío, aprovechaban para ir de refugio en refugio a orar con las personas. Esa fue una de las maneras en que mi padre se hizo tan conocido en Rumanía. La Segunda Guerra Mundial fue catastrófica. Los alemanes invadieron Rumanía y la vida se volvió muy difícil. En vez de preocuparse únicamente por el bienestar de su propia familia, Richard y Sabina se entregaron de lleno a servir a los demás. La gente estaba asustada y muchos sufrieron grandes pérdidas. Necesitaban a Dios y su consuelo más que nunca. Los Wurmbrand hallaron su ministerio predicando en los refugios y rescatando a los niños judíos de los guetos. Richard y Sabina fueron arrestados y golpeados en muchas oportunidades y al menos una vez hasta se libraron de que los ejecutaran. Fueron tiempos difíciles. Al igual que tantas otras, la familia de Sabina acabó en un campo de concentración nazi. Rumanía se tambaleaba debido al caos político reinante. No obstante, los Wurmbrand se mantuvieron firmes en sus responsabilidades. En vez de preocuparse por sí mismos, los Wurmbrand siempre iban donde hubiese más necesidad sin importar los riesgos. Y eso fue precisamente lo que hicieron en 1945 cuando tomaron el poder los comunistas y Rumanía fue invadida por más de un millón de tropas rusas. Como Richard Wurmbrand hablaba más de 10 idiomas, cuando los rusos invadieron Rumanía, se metía a las bases militares. Así no más. Llevaba un reloj u otro objeto de valor en la mano y fingía que lo iba a vender. Se agachaba entre los grupos de soldados rusos y hacía de cuenta que estaba vendiendo su reloj cuando en realidad lo que hacía era ponerse a hablarles de Jesús. Y claro, los soldados querían conocer más acerca de Dios. Les contaba sobre Dios y Jesús porque no sabían nada al respecto. De niños, les habían enseñado que Dios no existía y se preguntaban, ¿por qué estoy en este mundo? ¿Dios existe? Richard les explicaba pacientemente del amor que Dios sentía por ellos y les fascinaba. Aunque las reuniones de cristianos se habían prohibido, a Richard y Sabina siempre se les ocurrían maneras innovadoras de juntarse con los demás creyentes. En muchas ocasiones se reunían varias familias y niños en un parque. Los Wurmbrand apacentaban a los adultos mientras que a los niños se les impartía sesiones dominicales de catequesis. Cuando llegaba la policía para investigar, les decían que estaban celebrando el cumpleaños de alguien. La artimaña funcionó y los creyentes se juntaban todos los domingos a celebrar algún cumpleaños. A los Wurmbrand nos movía una pasión arrolladora para impartir el mensaje a la gente. Sabina hizo hasta lo indecible según las necesidades que se presentaban. Cierta noche se montó sobre el techo de un tren repleto de soldados rusos. Tenía unos costales llenos de sal que vendía y un montón de Biblias. Los soldados viajaban a Rumania a hacerse con el control político del país y allí estaba Sabina para liberarlos espiritualmente. Se pasó la noche entera en el techo del tren. Fue increíble ver el amor, la atención y la dedicación con que trataba a la gente que más daño le hacía. En la difícil situación en que nos encontrábamos con los comunistas en Rumania teníamos muchos enemigos, gente muy mala que no dudaría en hacernos el más vil de los daños sin pensárselo dos veces. Esa era la clase de personas a las que invitábamos a nuestro hogar, donde les dábamos nuestro tesoro más valioso y lo recibían con gratitud. Era la gente que más daño nos hacía. En una ocasión se apareció a medianoche en casa de los Wurmbrandt el hombre que había sido responsable de las muertes de muchos miembros de la familia de Sabina. El hombre cargaba un enorme sentimiento de culpa y remordimiento. Se echó a llorar y como era ya medianoche y todos dormían, mi padre despertó a mi madre para explicarle quién era aquella persona. Y aquella noche, pasadas las doce, mi madre lo abrazó y lo perdonó, tras lo cual comenzó a poner la mesa y a preparar una deliciosa comida. Es imposible imaginar lo difícil que le habrá resultado perdonar a aquel hombre, pero se las arregló para colmar a aquel Señor con el amor de Dios. Al amanecer, el hombre estaba de rodillas orando con los Wurmbrandt. Llegó atormentado y salió perdonado. Y no solo perdonado, sino cristiano. Ella solía decirnos, ser cristiano no es lo mismo que ser levantador de pesas o deportista. Ellos entrenan cierta cantidad de horas cada día y punto. Ser cristiano significa serlo en los momentos más difíciles. entre 1945 y 1947 los Wurmbrandt distribuyeron un millón de copias del Nuevo Testamento a las tropas rusas, en muchos casos camuflándolos como propaganda comunista. Richard también contrabandeó los Nuevos Testamentos a Rusia. En 1945 Richard y Sabina participaron en el Congreso de las Sectas organizado por el gobierno comunista romano al que asistieron más de 4.000 delegados. Aquel Congreso se publicitó a nivel nacional. Le dieron cualquier cantidad de propaganda. Uno por uno, sacerdotes y pastores declararon lo mucho que Stalin y él les habían ayudado a ver la luz, la gran libertad de que gozaban bajo el régimen y otras tantas falsedades. Lo que estaba diciendo el gobierno era que a partir de aquel momento ya no se permitiría impartir catequesis los domingos. En resumen, estaban aboliendo una serie de prácticas cristianas mientras que los cientos o miles de pastores presentes no decían ni palabra, quizás por miedo al gobierno. Sabina le dijo a Richard, ¿por qué no te levantas y das la cara por Jesús? Richard tomó el podio y para la consternación de los oficiales empezó a denunciar al comunismo declarando que es un mal que no debía tolerarse. El comunismo ha hecho mártires de nuestros hermanos ¿cómo es posible que la iglesia lo alabe? Proclamó valientemente. Su discurso sirvió de catalizador entre los creyentes e hizo que muchos dieran la cara por sus convicciones. Mientras que unos trataban de sofocar el mensaje de Richard, otros gritaban ¡dejen que hable el pastor! ¡dejen que hable! Se armó un caos total. Por fin, la transmisión fue interrumpida. Los comunistas hicieron que lo quitaran del podio. El Congreso se terminó allí mismo. Richard tenía una determinación increíble para predicar el Evangelio y denunciar las maldades del comunismo. A la larga, el gobierno tomó medidas para silenciarlo. Ocurrió un domingo por la mañana, en pleno invierno. mi padre salió de la casa y se dirigió a la iglesia. Era una caminata como de ocho o diez minutos. La iglesia no estaba lejos de nuestra casa, pero lo estaba esperando un auto de la policía secreta. Así que lo metieron a la fuerza al carro y desapareció. lo primero que se me cruzó por la cabeza cuando me raptaron los torturadores comunistas fue que las palabras no temas se repiten en la Biblia trescientas sesenta y seis veces, una vez por cada día del año y trescientas sesenta y seis veces en vez de trescientas sesenta y cinco por el año bisiesto. Yo sabía que aún en esa camioneta de la policía secreta estaba en las manos de Dios y eso dio paz a mi corazón. Dos o tres semanas después empecé a preguntar ¿dónde está mi papá? ¿dónde está? Fue a mi madre llorando y fue entonces que me di cuenta de lo que había pasado. Sabina siguió intentando localizar a Richard pero sus esfuerzos fueron en vano. Ella sabía que lo había detenido la policía pero no tenía idea de dónde estaba ni cuánto tiempo permanecería allí. No vería a Richard por muchos muchos años. Por años ella no supo si yo estaba vivo o muerto. Le dijeron oficialmente que había muerto. Hasta mandaron personas a su casa que se hacían pasar por ex convictos que supuestamente habían asistido a su funeral. a pesar de todo mi esposa siguió esperándome. Mi padre bajó más de 40 kilos en tres meses. Durante mucho tiempo le dieron de comer apenas un trozo de pan al día nada más. Pero a pesar del hambre mi padre siguió alabando al Señor. A Richard lo interrogaban y torturaban brutalmente. Lo colgaban cabeza abajo y le golpeaban los pies hasta que sangraban. Luego lo obligaban a caminar en círculos en su pequeña celda y no le permitían parar ni sentarse. Cuando trataban de lavarnos el cerebro quien no haya pasado por eso jamás lo entendería desde las cinco de la mañana hasta las diez de la noche diecisiete horas al día nos forzaban a sentarnos de esta manera. No podíamos apoyarnos en nada y cerrar los ojos se consideraba un crimen. Durante diecisiete horas teníamos que escuchar el comunismo es bueno el comunismo es bueno el comunismo es bueno. Richard recibió un trato horroroso por parte de sus captores que procuraban sacar la información sobre otros cristianos. La tortura física y emocional y el aislamiento fueron agotadores. Eso duró años. Tenía unas cicatrices tan grandes que uno les podía meter el dedo adentro como para que se den una idea del tipo de torturas que padeció. A veces cuando se enojaba se ponía a golpear la puerta de su celda y gritaba devuélvanme a Mijail. Mijail era su hijo. Eran tan crueles que hasta ponían niños en las celdas próximas a la suya para hacer ruido con el propósito de que extrañara a su hijo aún más. Durante años a todos nos tuvieron en celdas individuales. Nunca veíamos el sol, la luna ni las estrellas. No veíamos a ningún ser humano aparte de los hombres que nos torturaban e interrogaban. jamás nos dieron un libro ni una hoja de papel. Después de muchos años, cuando me tocó volver a escribir, ni me acordaba de cómo escribir la letra D en mayúscula. Sabina tuvo que seguir adelante con su vida. Quizá estaba escondiendo su angustia, pero siguió trabajando como podía con la iglesia clandestina. Le dijo a Mijail que se esforzara en sus estudios para dar buen ejemplo a los demás. Me iba muy bien en mis estudios y aprendí bastante. Luego formaron la primera organización comunista para niños que llamaron los jóvenes pioneros. Te daban una corbata y una insignia. Y los niños que formaban parte de la organización tenían acceso gratuito a piscinas y clubes infantiles. Había muchos incentivos para niños y les dije no luciré la corbata de un régimen que tiene a mi padre en la cárcel y que niega la existencia de Dios. Así que se armó un tremendo revuelo. Es que arruiné por completo la celebración. En ese mismo instante acabaron con todas las actividades. Me quisieron echar de la escuela ahí mismo. Imagínense todo sucedió cuando estaba apenas en quinto grado. Richard siguió soportando torturas en la cárcel sin que le concedieran derecho a un juicio formal. Finalmente, aproximadamente dos años y medio después de su desaparición, débil y enfermo lo hicieron comparecer ante los tribunales para declarar. Cuando le preguntaron si tenía algo que decir en su defensa, estaba tan enfermo que las únicas palabras que logró pronunciar fueron Amo a Dios. El juicio duró diez minutos. Richard fue sentenciado a 20 años de prisión. Fuera de la cárcel, la vida se puso muy difícil para Sabina y Mijail. El gobierno se apoderó de su pequeño apartamento y les dejaron solo un pequeño cuarto. Más adelante hasta eso cambió. Al poco tiempo, en 1950, ocurrió otro incidente que alteró sus cuando a las seis de la mañana, ocho agentes de la policía secreta entraron a la fuerza a la casa de mi madre. Para ese entonces vivíamos en un solo cuarto. Le dijeron a mi madre que se vistiese enfrente de ellos. La arrancaron de la cama y luego inspeccionaron la casa. Y todo con el propósito de llevársela. Sabina fue capturada y la llevaron a trabajar en la construcción del canal del Danubio. Lo que hacían era cargar piedras con las manos descubiertas en el frío más crudo. A los prisioneros no les proporcionaban ropa abrigada, solo tenían lo que fuera que llevaran puesto al momento de su captura. Muchos prisioneros murieron. Se perdió en el sistema penitenciario comunista. Nunca le dijeron si cuánto tiempo la mantendrían allí, si sería un día, un mes o un año más, jamás se presentó ante un juez. A veces, para tratar de asustarla, a ella o a los demás, la tiraban al Danubio y después, de un rato, la sacaban otra vez. Así fue que, cuando estábamos en la cárcel, que decidimos que cada mañana, cuando abríamos los ojos y empezábamos a prepararnos para el trabajo del día, nos saludaríamos con un demos gracias al Señor, pues su misericordia permanece para siempre. Queridos, apreciados, hermanos y hermanas, me cuesta describir el impacto que tuvo esa alabanza en nuestra prisión. A veces en las noches, algunos presos políticos se nos acercaban a los que éramos cristianos y nos rogaban, por favor, enséñenos el saludo. Es que les daba vergüenza acercarse a nosotros durante el día. Y fue así que hasta los más pecadores, ladrones y criminales aprendieron a repetir las palabras, demos gracias al Señor, pues su misericordia permanece para siempre. Fue increíble ver cómo ese infierno se transformó en un santuario de paz y tranquilidad. Fue una demostración del poder de la palabra de Dios y nuestra decisión de dar gracias al Señor, a pesar de todas las dificultades. El hambre que uno pasaba en esas cárceles era increíble. Las mujeres literalmente comían corteza de árboles y pasto para sobrevivir. Mi madre ayunó un día por semana durante su cautividad. En realidad, siempre tuvo la costumbre de ayunar una vez a la semana y siguió haciéndolo en la cárcel. Los interrogadores estaban furiosos con Richard, pues parecía que la tortura no lo afectaba y se rehusaba a renunciar a Cristo. Entonces decidieron recluirlo en una diminuta celda oscura situada aún más bajo tierra. Los guardias usaban zapatos especiales pues no se les permitía hacer ruido alguno. El silencio era una manera de desestabilizar aún más a los prisioneros que perdían toda noción de tiempo y anhelaban escuchar algún sonido familiar. En estas circunstancias, con poca comida y golpizas frecuentes, los prisioneros perdían toda esperanza. Era una forma de tortura mental, situación que Richard debió soportar durante muchos años. Se me hizo como si hubiese pasado toda mi vida en esa celda. Me la pasaba deambulando de aquí para allá, sin zapatos, sin nada. Cada noche meditaba acerca de la palabra de Dios y los versículos que había atesorado en mi corazón. Siempre meditaba sobre algo. Pasaba horas en oración, oraba por todo el mundo. Era como si mi espíritu viajase a cada parte del mundo mientras oraba por distintos países. Cada noche oraba por América, por Gran Bretaña, por África, Australia, Nueva Zelanda, Alemania, Francia, y todas las noches predicaba un sermón. No tenía público visible, pero sé que Dios me escuchaba, y los ángeles siempre estuvieron presentes. A ellos sí les interesaba lo que yo decía. Todos los días preparaba un riguroso sermón y lo pronunciaba. También hice un tablero de ajedrez de un par de objetos primitivos que encontré tirados. Jugaba al ajedrez contra mí mismo una y otra vez, y oraba, y oraba, y hablaba con Dios. después empezaron a ponernos droga en los alimentos, y éstas nos afectaron la mente, de modo que ya no pudimos orar más en el sentido común de la palabra. Fue uno de los momentos más difíciles de toda mi vida. Una noche traté de recitar el Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. No me acordaba más, y durante mucho sólo llegaba hasta ahí. Jesús, te amo, Jesús, te amo. Creo que con esa oración me bastaba. Y cuando ya ni podía concentrarme mentalmente, mi oración fue el latido de un corazón rebosante de amor. En ocasiones el gozo del Señor era tan sobrecogedor que nos poníamos a bailar, y bailábamos así. Es que sentíamos unas ganas increíbles de ponernos a bailar. Así de intenso era el gozo de nuestro amado Señor. A veces esposaban nuestras manos a la pared. de espaldas contra la pared, de modo que no pudiéramos mover las manos. Cuando nos traían la comida, teníamos que comer como perros, teníamos las manos atadas. El cuerpo humano tiene muchas necesidades básicas. Estuvimos maniatados día y noche. Pero cómo se puede encadenar a un alma. El alma puede volar hacia el Señor. Ni siquiera tiene que volar, porque el Señor está en todas partes. Se nos olvidaba que teníamos las manos atadas. Y les ganamos la batalla a los comunistas. Mataron a muchísimos cristianos, a millones. trataron de matarnos a nosotros. ¡Qué estupidez! Solo pueden matar nuestros cuerpos. Pero no somos cuerpos, somos espíritu, y nunca podrán matar el espíritu. Morir por Cristo, nuestro amado Cristo, es la máxima gloria que puede alcanzar un cristiano. Sin embargo, durante ese tiempo en que estuvimos en cautiverio, logramos conquistar para Cristo a nuestros compañeros de prisión. Porque aún en los años en que estábamos incomunicados, por la noche se oían unos ruidos muy discretos. Por medio del código morse, comunicándonos de una celda a otra, logramos ganar muchas almas y predicar el evangelio. Cierta vez, un dignatario comunista de lo más pomposo se me presentó con uniforme de gala y todo. Le hablamos del amor de Cristo y lo convertimos. A mí hasta se me presentó uno con su garrote de goma en mano, pero igual le conté sobre el amor de Cristo. le conté sobre el cielo, le conté sobre Dios, dejó de lado su arma para siempre. Me preguntó, señor Rombrand, ¿cómo es posible que usted me ame? Yo jamás podría amar a alguien que me haya golpeado. Y le dije que todos somos nuevas criaturas en Cristo y que Él nos da un nuevo corazón. Y ahí fue que abrió su corazón a Cristo y se convirtió en un hermano nuestro. Luego lo metieron preso por habernos defendido. Sabina siguió perseverando a pesar de su difícil situación. Incluso en varias ocasiones la metieron en un pequeño armario donde uno solo podía estar de pie porque tenía clavos en las paredes con el propósito de obstruir el movimiento. A muchos prisioneros los dejaban ahí toda la noche. Se le permitió ver a Mijail solo una vez y brevemente apenas bastaba con que mencionaran a los niños para que se nos llenaran los ojos de lágrimas. Éramos todas madres encarceladas. Nadie sabía qué había pasado con sus hijos y te daban una opción. Si firmas un documento que dice que niegas a Dios podrás regresar con tus hijos. ¿Quién podría responder? ¿Quién podría aguantar? ¿Quién podría negarse a firmar un documento para estar con su hijo? Ninguna madre podría hacerlo. Ninguna. Sin embargo, Jesús nos prometió, estaré contigo para siempre. Y Jesús siempre cumple sus promesas. Además, cabe mencionar que en hebreo, la palabra siempre significa kol yom, todos los días y todo el día. sabina. iba a estar con nosotras diez minutos nada más, como si viniera a visitarnos no más. Nos prometió que estaría con nosotras todos los días, todo el día. Por fin, en 1953, después de tres años de encarcelamiento, Sabina fue puesta en libertad, pero antes, las autoridades la informaron que Richard había muerto en la cárcel. Regresó a casa convencida de que había enviudado a la incertidumbre. No obstante, lo que le habían dicho era mentira. Richard estaba vivo en la cárcel, soportando las dificultades con la ayuda de Dios, que nunca lo abandonó. Y entonces, ocurrió el milagro. Parecía haber llegado para nosotros el peor momento, cuando nos torturaban más que nunca. Pero una flor, cuando es aplastada, te recompensa con el perfume de sus pétalos. Cada vez que nos golpeaban y se burlaban de nosotros, los amábamos más y más. Hay que dejar algo en claro, que odiábamos el comunismo. Ese sistema diabólico del ateísmo debe ser derrotado a toda costa para que la iglesia del Señor prevalezca. Pero amábamos a los hombres y nos preguntábamos cómo hacer para ganarlos para Cristo. Cuando todo parecía perdido y el dolor se volvió insoportable, de pronto las paredes de las celdas empezaron a brillar como diamantes. He escuchado a Bach, he escuchado a Beethoven en mi vida, he conocido California, estuve en Nápoles, les aseguro que he visto cosas bellísimas en mi vida, pero nunca, jamás, he visto algo tan bello como lo que vi en esas oscuras celdas subterráneas. Jamás escuché música tan hermosa como la que percibí aquel día, porque Jesús, el Rey de Reyes estuvo allí con nosotros. Él enjugó las lágrimas de nuestros ojos, nos dijo palabras de amor y perdón. Supimos que todo el mal que nos habría sobrevenido en la vida ya había pasado, que Dios lo había borrado. La esposa estaba en brazos del esposo, estábamos con Cristo, se nos olvidó que estábamos en la cárcel, a veces nos interrogaban, nos torturaban, pero como San Esteban, cuando lo apedrearon, no vio a sus asesinos, sino que vio abrirse el cielo y vio a Jesús a la mano derecha de su padre. Así también fue con nosotros, ya ni veíamos a nuestros torturadores comunistas, ni siquiera nos dábamos cuenta de que estábamos en la cárcel, estábamos rodeados de ángeles y estábamos con Dios. Tras años de recibir un trato inhumano, Richard se enfermó gravemente y fue transferido a un cuarto llamado el cuarto de la muerte, donde mandaban a las personas que no tenían posibilidades de recuperarse. Pero Richard oró y poco a poco empezó a recuperarse ante la incredulidad de los oficiales. Aprovechó la oportunidad para ayudar a los demás prisioneros y conducirlos a Cristo. Aprendieron a rezar y juntos cantaban himnos cristianos usando sus cadenas como instrumentos de percusión. Uno por uno, cada hombre recibió a Cristo. Hasta que cierto día de 1956, ocho años después de que capturaron a Richard, hubo noticias. resulta que durante sus ocho años de cautividad mi padre logró convertir a cierto oficial al cristianismo. El impacto que tuvo Richard sobre aquel hombre fue tan profundo que al regresar a su casa tras un interrogatorio le dijo a su esposa hoy conocí a un hombre que pensé que nunca existiría en esta tierra. Me siento mal, quiero irme a dormir y se fue a la cama, pero luego urdió un plan para liberar a Richard. Ese hombre era nada menos que el secretario particular del jefe de la policía secreta, que también era el ministro del interior, mi padre le testificó a ese hombre, le dijo, tú respiras odio, tu vida está llena de odio, nos torturas, nos odias, me odias a mí, odias a todos. Algún día vas a terminar odiando a tu propia esposa e hijos. ¿Qué clase de vida es esa? Le dijo que Jesucristo era judío y que lo había convertido a él, otro judío, al cristianismo. De modo que el hombre hizo planes para liberar a mi padre. Como el ministro del interior firmaba cientos cientos de papeles cada día, lo que hizo fue traspapelar un documento que autorizaba la liberación de Richard Wombrand. Era un decreto de indulto para Richard Wombrand. Y él no tenía idea de lo que estaba firmando porque firmaba cientos de papeles cada día. Y así fue que liberaron a mi padre tras ocho años en la cárcel. De pronto Richard se encontró fuera de la cárcel totalmente debilitado. No tenía nada, ni ropa, ni dinero, pero tenía su libertad. Una bendición por la que no podía sino dar gloria a Dios. Con la ayuda de algunas personas que se dieron cuenta de que era un ex convicto, Richard juntó suficientes monedas para tomarse el autobús de vuelta a su casa. Cuando Sabina vio a Richard otra vez, no lo podía creer. Estaba convencida de que había muerto. Fue un reencuentro glorioso. Lo primero que hizo Richard fue ponerse de rodillas para agradecer al Señor. Al poco tiempo empezó a predicar otra vez. Volvieron a arrestarlo en 1959 debido a la traición de un colega y lo sentenciaron a 25 años de cárcel. Pero a raíz de la presión política que habían comenzado a ejercer algunos países de Occidente se le concedió otro indulto y fue liberado en 1964. Varias iglesias de Occidente reunieron 10,000 dólares y pagaron así el rescate por su familia. Si no me equivoco lo hizo un grupo de Noruega. Eso sumado a las cartas de varios oficiales contribuyó a que lo pusieran en libertad. Tras su liberación consideraron que le sería de mayor utilidad al Señor predicando el mensaje en los países libres. A fin de sacarlos con vida de Rumania les ayudaron a tomar un vuelo hasta un campamento de refugiados en Italia desde donde luego se dirigieron a los Estados Unidos. Dios tenía un plan para él. Aún después de contraer tuberculosis y enfrentarse a un sinfín de dificultades en la cárcel sobrevivió probablemente porque Dios quería que predicara su ministerio se volvió la voz de los cristianos perseguidos en Inglaterra junto al reverendo Stuart Harris y también en ese entonces escribió su libro Torturado por Cristo. Luego los Wormbrandt se mudaron a Estados Unidos y en 1965 Richard habló ante el subcomité de seguridad interna de la Cámara de Senadores de los Estados Unidos. Se quitó la camisa frente a todo el Senado y alrededor del mundo eran reales y que se proponían dañarlos físicamente. Les mostraré el cuerpo torturado de mi patria y lo que le está sucediendo a los cristianos detrás de la cortina de hierro. Miren esto. Nunca me atrevería a compararme con Cristo, pero tal como Él tuvo que enseñarles sus heridas a Tomás el incrédulo, yo les muestro las mías a ustedes. Miren esto. Y allí, en la cárcel, tomamos una decisión que si cualquiera de nosotros llegaba a tener la oportunidad de venir aquí, a Occidente, retribuiríamos a nuestros captores creando una misión destinada a testificar a los comunistas. Su historia se difundió rápidamente y cada vez aumentaron más sus compromisos para predicar. En 1967, los Wormbrandt iniciaron un ministerio oficial dedicado a ayudar a los cristianos que se encontraban en países comunistas. Lo llamaron Jesús para el mundo comunista y luego la voz de los mártires. Los Wormbrandt dedicaron todas sus energías a ese ministerio que abrió los ojos de mucha gente que pasaron en la cárcel y oraban fervientemente por todos los cristianos que seguían encarcelados en Rumania, su amado país al que nunca esperaban poder regresar. Hasta que una serie de eventos les abrió una puerta. En 1989, una ola revolucionaria que se inició en Polonia arrasó con los países comunistas de Europa oriental y central y como resultado de ella cayeron los gobiernos de estilo soviético. Uno por uno, los países que se encontraban bajo el control del comunismo comenzaron a derrumbarse. El jefe de estado rumano Nicolai Ceausescu, un dictador que desde 1965 se aferraba tercamente, por fin sucumbió ante una rebelión sin precedentes por parte de sus propios compatriotas. En Timisuara la gente se juntó públicamente en la plaza y más aún cuando gritaban ¡El comunismo está muerto! ¡Dios está vivo! El grito se oyó en toda la nación y el gobierno comunista de Rumanía llegó a su fin. Fue un momento de júbilo para los que soportaron tanto sufrimiento durante tanto tiempo. Tras 25 años de exilio en el transcurso de los cuales dedicó cantidad de tiempo a interceder por su patria Richard y Sabina regresaron a su querida Rumanía el país donde habían entregado sus corazones a Cristo y habían trabajado tan fervientemente por él. Fue una ocasión memorable y lo recibieron muy cálidamente. Muchos cristianos lo recibieron en el aeropuerto con flores y al llegar predicó en muchas iglesias. Regresaron al país dos o tres veces y el gobierno los recibió con brazos cosas habían cambiado en Rumanía desde que los Warbrand se fueron. El ex dictador Ceausescu construyó una mansión de más de mil dormitorios encima del lugar donde Richard había sufrido la tortura del aislamiento. La casa ahora se encontraba vacía pues el dictador ya había muerto. Pero debajo de la mansión en las áreas que antiguamente habían sido celdas Richard y Sabina ahora podían almacenar Biblias y literatura cristiana que estaría a disposición de todos sus compatriotas. El mismísimo lugar donde habían torturado a Richard donde pasó tantas horas trabajando silenciosamente en oración ahora servía para pregonar las palabras del Señor. El comunismo había caído y en su lugar Dios había comenzado su obra. Pero aunque se sentían felices de haber regresado a Rumanía los Wormbrand no echaron raíces allí tenían una misión que cumplir. Cuando vivimos con ellos durante siete u ocho años en la misma casa en verdad solo los veíamos dos meses al año porque vivían de las cinco o seis maletas que tenían predicaron en más de mil iglesias en Estados Unidos se mantuvieron activos tanto tiempo como pudieron hasta escribían y publicaban libros desde sus camas en el hospital de modo que vivieron conforme a su fe dando amor hasta en sus últimos momentos en la tierra sabina se fue con su querido señor el 11 de agosto del 2000 y richard un par de meses después el 17 de febrero del 2001 su legado de dedicación y devoción a cristo perdurará para siempre sus charlas libros y la manera en la que impartían el mensaje instantáneamente en medio de la oposición y la adversidad sigue siendo un ejemplo para los cristianos en todas partes del mundo dieron un nuevo significado al amor y el perdón que muchos cristianos de los estados unidos no conocían ese amor agresivo ante la maldad la gente se preguntaba de dónde sacan las fuerzas creo que por mi parte lo empecé a entender cuando vi las secuoyas del parque nacional secuoyas resulta que el secreto de la longevidad de esos árboles es que tienen una corteza muy fina extremadamente fina a los insectos y a las plagas les es muy fácil penetrar su corteza sin embargo esta excreta una sustancia que mata a todos los insectos y las pestes no pueden penetrarla como en el caso de otros árboles ya que cuenta con esa sustancia que los mata al instante así es la naturaleza de la fe si profesas la fe cristiana pase lo que pase tendrás la piel frágil como cualquier otra persona y por lo tanto sufrirás pero si tienes fe y un conocimiento profundo de los evangelios ni la propaganda comunista ni ninguna otra idea errónea podrá afectarte les les cuento que a mi última clase de jóvenes que se preparaban para hacer la confirmación en rumanía soy pastor luterano los llevé un domingo por la mañana al zoológico era un grupo de diez o quince adolescentes entonces los puse frente a las jaulas de los tigres y leones una vez ahí les dije sus antepasados en la fe murieron ante estas bestias por amor a cristo y murieron felices por él puede que a ustedes también los arresten quizás lleguen a torturarlos o los maten decidan aquí y ahora si quieren ser cristianos o no con lágrimas en los ojos dijeron que sí y como ya habían aprendido la lección no los molestamos más con doctrina ni les pedimos que nos recitaran versos de la biblia que igual no sabía ni siquiera teníamos biblias cuando nos arrestaron nos lo quitaron todo todo absolutamente todo hasta nuestra ropa nos dieron uniformes de prisioneros pero lo que guardamos en nuestro corazón no nos lo podía quitar nadie nadie ni ¡Gracias! ¡Gracias!